Música Es super raro esto Es super bajito, osea el pedal si que pega Ah, tenedos cuidado Nunca he estado una vez Es super raro, no mola Música 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 hay que limpiarlo cuando haces mal algo tienes que repetirlo hasta que te salga bien me siento super raro ahora vamos a empezar vamos a multiplicar descans 15 6 vamos a multiplicar vamos a multiplicar Gracias por ver el video.